Hay tanta mujer sola, me cae Arriba el estado de Puebla abierto Ya tengo lista la tumba Para cuando yo me muera Tengo pagada una banda Y un encierro de primera Toque la barra de Guaymas También un puño de tierra Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos El corrido de mi abuelo, el viejo Ya muerto voy a llevarme Nomás